Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar inicio por acompañarnos en esta experiencia virtual de Data Days. Y bueno, esta mañana nos acompaña Ricardo Valdez del equipo de Data Stacks. Y bueno, vamos a conocer un poquito de Ricardo. Ricardo es arquitecto de datos en Data Stacks, que principalmente se enfoca a ayudar a las organizaciones a construir sistemas de emisión crítica para enriquecer la velocidad en tiempo real. Además de tener bastante experiencia en bases de datos como SQL, en NoSQL y DevOps. Adelante Ricardo. Muchas gracias Ivette y buenos días a todos. Gracias por su participación en el webinar del día de hoy. En este workshop vamos a estar discutiendo casos de uso en tiempo real sobre el Data Cloud de Data Stacks. Entonces, para comenzar me gustaría compartir una opinión que a la vez es una visión como resultado de estudios realizados acá en Data Stacks. Y acá creemos que aproximadamente en cinco años la mayoría de las nuevas aplicaciones que van a estar saliendo al mercado van a ser real-time o van a tener un requerimiento de ser real-time. Vamos a pensar un poco en esto. Cuando usamos servicios de booking como Priceline, por ejemplo, o usamos aplicaciones como Home Depot, vamos a parar un momento en el ejemplo de Priceline. Cuando estamos a veces buscando viajes online para ir de vacaciones, se nos dan múltiples opciones. Y a veces también el sistema nos muestra recomendaciones de forma dinámica. Entonces, ¿cómo el sistema es capaz de saber cuál es la opción que mejor nos conviene basado en nuestros patrones de búsqueda? Lo hacen básicamente con análisis de datos en real-time. De la misma forma, cuando hablamos del sistema de inventario de Home Depot o cuando hablamos de tecnologías de detección de fraude sobre el uso de tarjetas de crédito, todos estos casos de uso requieren la habilidad de ser real-time. Y eso básicamente va a crear una diferencia grande en el mercado en quién es un líder y quién no lo es. O podemos incluso relacionar casos un poco más cotidianos. Hablemos, por ejemplo, de aplicaciones móviles que usamos todos los días o websites que usamos todos los días. Si el website demora más de 30 segundos en devolver una respuesta, muchas veces lo dejamos y buscamos otra alternativa. Y esto nos da una idea de lo imperativa que es la necesidad de tener respuestas real-time en las aplicaciones y las soluciones que empleamos día a día. Aquí entonces es donde entra el Data Stacks Data Cloud. Data Stacks Data Cloud es una plataforma de datos orientada a soluciones que requieren tiempo real. Sus mayores dos componentes son, número uno, AstraDB, que básicamente es un platform as a service, serverless, escala automáticamente up and down, y se encuentra basado en Apache y Cassandra. El segundo componente es lo que llamamos Astra Streaming. Astra Streaming es un componente que es capaz de ingerir data de múltiples sources como mobile devices, IoT, aplicar transformaciones a estos datos y después entonces insertarlo en bases de datos o en otros streaming platforms. Entonces, hemos mencionado algunos nombres acá que son bien conocidos y probablemente oyeron mencionar Apache y Cassandra. ¿Cuál es la relación entre el Data Cloud de Data Stacks y Apache y Cassandra? Bueno, Data Stacks es la compañía detrás del 71% de los commits y del código que se escribe en Apache y Cassandra. Entonces, básicamente somos una de las compañías que contribuyen más a este proyecto y además, bueno, empleamos también esta tecnología para parte del Data Cloud de Data Stacks. Entonces, ahora, ¿por qué las compañías escogerían trabajar con tecnologías basadas en Cassandra? Bueno, debido a su escalabilidad. Como saben, Cassandra escala de forma lineal. Se puede obtener un performance muy predecible. Simplemente va añadiendo nodos al cluster. El sistema automáticamente escala escrituras y lecturas a través de los nodos. El performance, en consecuencia, también se ve beneficiado por esta escalabilidad. Cassandra además tiene una especie de memoria, de caché en memoria, que hace que las lecturas y las escrituras sean bien rápidas. Y, bueno, a la vez, como todos sabemos, Cassandra es bien Fall Torrent, compañías que requieren 24-7 availability y nunca ir down, pues también escogen Cassandra. Y, bueno, no es sorpresa que el 90% de los Fortune 100 companies en el mundo dependen de Apache y Cassandra. Ahora, ¿cuál es el downside de todo esto? Y aquí es donde usamos este meme de esta película que me encanta, donde dice, bueno, vamos a hacer que esto sea un poquito más difícil de lo que tiene que ser. Bueno, las implementaciones de Cassandra in-house son monolíticas, no existe autoscaling, hay que hacerlo manualmente, es difícil de manejar y operacionalizar, y tiene ciertas restricciones en cuanto a las formas en las que se accede al API. Generalmente hay que accederlo usando drivers. Aquí es donde entonces entra el primer componente del Data Cloud, del Data Stacks, AstraDB. Con AstraDB, básicamente se automatiza la escalabilidad del sistema de serverless, no hay que preocuparse por ningún tipo de operaciones relacionadas a escalar up or down, cero operaciones, cero downtime, multi-region, y además expone Cassandra en otras formas. Básicamente, Opel abre las puertas para usar Cassandra usando REST API, usando gRPC, múltiples drivers, incluso provee SDKs para facilitar el trabajo con Cassandra. La tecnología es Cloud Native, funciona con componentes que son Cloud Native y además Cloud Diagnostic, lo cual quiere decir que la plataforma puede lanzarse sobre cualquier proveedor Cloud, ya sea AWS, Azure o Google Cloud. Entonces, bueno, para el workshop de hoy vamos a estar realizando un ejercicio práctico de detección en tiempo real, en este caso de Ransomware. Básicamente escogimos un SIEM Use Case con Threat Detection, debido a su similitud con tantas cosas que estamos viendo en el mundo ahora. Estamos viendo casos muy famosos de Ransomware impactando pipelines y múltiples industrias alrededor del mundo. Así que queremos demostrar cómo Astra pudiese usarse, en este caso es un caso de uso bien simple, por supuesto, pero cómo esta tecnología de datos, este Data Platform, the Data Stacks, pudiera usarse para contrarrestar un caso de Ransomware, por ejemplo. Vamos a estar creando una especie de mini SIEM o mini XDR o Extended Detection and Response System, usando algunos scripts de Python y usando la arquitectura de Astra. Y para aquellos que no saben qué es un SIEM, bueno, básicamente un SIEM es un Log and Event Collection Management and Correlation System, que obtiene eventos de varios dispositivos y los ingesta en una plataforma central, aplica a correlación, y luego sobre esta correlación genera alertas. Para nuestro workshop vamos a estar usando tres componentes fundamentales. El primero es Astra Streaming, lo cual va a ser básicamente la plataforma que va a recibir los mensajes y los logs y los eventos de múltiples devices. Después tenemos el Data Layer, que es Astra Database, es el lugar donde vamos a estar guardando la data. Y finalmente vamos a usar Crenfana para visualizarla. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Si tienen alguna pregunta sobre la parte teórica, pueden hacerla ahora. También a lo largo del webinar van a poder poner preguntas en el chat. Nuestros compañeros acá de DeraStacks también van a estar ayudando con las respuestas a algunas de las preguntas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Cualquier pregunta antes de entrar en el hands-on exercise. Estoy revisando si del otro lado tienen preguntas en nuestro CrowdCats. Demos unos segundos más por el recaso que podemos tener con los de CrowdCats. Vamos a tener otra pausa para preguntas también después del workshop. Para cualquier dificultad que tengan durante el proceso, cualquier ayuda adicional que necesiten, vamos a finalizar el ejercicio técnico también. Vamos a tener otra pausa para preguntas. Perfecto. Sí, de este lado tampoco tenemos preguntas. Entonces, si quieres podemos seguir. Ok, pues proseguimos. Todos los steps de este workshop están definidos en un GitHub. Vamos a saltar un momentico a GitHub por acá y vamos a empezar a usarlo para este caso de uso. Este caso de uso va a funcionar así como lo están viendo en este esquema. Lo primero que vamos a tener es un agente que está en GitHub. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a lanzar en un GitHub. No es necesario juntarle nada a sus computadoras. Entonces, esta gente va a colectar la información de un contenedor que vamos a lanzar en GitHub. Va a colectar syslogs, que básicamente sería la simulación de la captura de logs de un servidor de Linux. Cualquier, esta misma gente la puede usar en cualquier servidor de Linux. Va a capturar los logs y los eventos de este servidor. Los va a enviar a Astra Streaming. Astra Streaming va a realizar entonces la estandarización de la data. Y la va a ingestar entonces y la va a poner en Astra Database. Una vez esté en Astra Database, se va a aplicar un poco de correlación a esta data. Se va a generar alertas basado en información que se detecte en esa data. Que pueda ser, básicamente que pueda reflejar un malware. Que tenga el hash de un file de un malware, por ejemplo, de un ransomware. Y finalmente vamos a visualizar toda la data usando Grafano. ¿Ok? Vamos allá. Lo que están viendo acá es el step número uno. Independientemente de que puedan verlo acá, también pueden accederlo todo usando nuestro GitHub repo. Vamos a pegar el link acá en el chat para que puedan seguirlo. Aquí en este GitHub repo van a poder ver todos los pasos necesarios para realizar el ejercicio. El primer paso es visitar a AstraDatastacks.com y crearnos una cuenta. Una vez se creen la cuenta, esto es lo que van a poder ver. Pueden hacer, cuando entren a AstraDatastacks.com, pueden hacer login también usando su Google account. So, AstraDatastacks.com. El link está en el GitHub repo. Pueden hacer sign up con Google. Les va a ser un poquito más rápido. Y una vez estén dentro, entonces el sistema les va a permitir el hash de varias cosas. Vamos a dar un minuto para quienes están creándose una cuenta ahora. Ok, perfecto. Continuamos. So, veamos, mirad la guía. La guía dice, visitamos a AstraDatastacks.com, creamos una cuenta. Después clickeamos en bases de datos y decimos Create Database. Para este POC vamos a usar la región, vamos a usar Google Cloud. O sea, vamos a ajustar nuestra base de datos en Google Cloud. Vamos a usar la región US East 1. Y vamos a crear un Keyspace llamado Logs. Logs, Keyspaces básicamente son el equivalente a esquemas. O sea, si han usado Pogres o MySQL o SQL Server en el pasado, un Keyspace es el equivalente a un esquema básicamente. Vamos aquí a bases de datos. Y decimos, vamos a crear una base de datos. Pueden ponerle el nombre que deseen. En mi caso voy a llamarle Data Stacks ATP. Ok. Y vamos a crear una esquema con el nombre que nos están mencionando acá. O sea, el nombre que definimos para este esquema es Logs. Es importante seguir los nombres porque vamos a usarlos más adelante para referirnos a ellos. Decimos que vamos a crear la base de datos en Google Cloud. La región de East US 1. So, US East 1. Mírenlo acá. Vamos a seleccionar US East 1. Y vamos a darle entonces, Create A Base. Ok. Les va a dar esto acá. Estos detalles que les acabo de dar acá son bien importantes. Vamos a guardarlos. Les dan aquí Download. Y asegúrense que tenemos el file guardado en un lugar bien safe que no se nos vaya a perder. Pero ahora voy a dejarlo aquí guardado. Entonces, ahora va a decir que va a ver que dice Finishing Up. Eso quiere decir que la base de datos aún se está creando. Va a tomar unos segundos en crearse. Entonces, vamos a ver el siguiente paso mientras la base de datos se crea. Entonces, el siguiente paso dice una vez que la base de datos se crea, descargar el token and the database details and click Go to Database. Ok. So, Go to Database. Lo que están viendo acá es el Billing Console. No tienen que preocuparse por esto. Generalmente van a recibir 50 créditos al mes gratis para usar en el sistema. Y van a notar que hay varios tabs acá arriba. Estos tabs les van a dar un poco de visibilidad sobre el estado de la base de datos, formas de conectarse y cortar comandos sobre ello. Entonces, el siguiente paso entonces es clicar en el Connect tab de la base de datos y extraer lo que se le llama el Database ID. Ok. So, vamos a venir aquí, clickeamos en Connect. Y vas a ver que acá abajo hay un lugar que dice el Database ID. Mira lo acá. Astra Database ID. So, vamos a copiar este ID. Solamente necesitamos los números. No necesitamos lo que dice Astra Database ID. Y vamos a abrir un Notepad. Espera, aquí abro mi Notepad. Y decimos que este va a ser mi Astra Database ID. Astra DB ID. Ok. Es bien importante guardar esta información también en adición a lo que ya descargamos hace un momento, que fue este JSON file por acá. Vamos a abrirlo y dejarlo guardado en algún lugar. Ok. Ok, perfecto. Ya tenemos esta información acá. Vamos a guardarla para más adelante. Ahora mismo no la vamos a necesitar, no en este momento exacto. Ok. So, siguiente paso. Vamos a regresar al GitHub repo y miremos acá qué dice ahora. You can find it there. Configure your environment. Step 3. Ok. Ok. Ya esto lo hicimos ya. Perfecto. Cuarto paso. Quinto paso, actually. Clickeamos en SQL Console y ejecutamos entonces los scripts que están en el objeto llamado 1 underscore DB objects, que están en este repo. Y acá lo tienen. So, siguiente paso. Entonces, vamos a clickear aquí en SQL Console. Esperemos a que conecte. Vamos a abrir el DB objects, que está por acá. Y copiamos el texto. Hacemos copiar. Vemos aquí el SQL Console y pegamos todo el texto acá. Esto va a crear tablas que son necesarias para el funcionamiento de este workshop. Al finalizar, van a ver que les va a crear un Create Table abierto. Apretamos Enter para que se cree la última tabla también. Y listo. Hemos creado tres tablas. Estas tablas vamos a usarlas ahora en el siguiente paso. Entonces, regresamos de nuevo a nuestro Main Directory del GitHub repo. Y entonces, un detalle que me gustaría comentarles hasta acá. Entonces, lo que hemos hecho hasta este momento ha sido esto. Básicamente, creamos el Astra Database. Ahora nos encontramos creando el componente que va a guardar los logs. ¿Ok? Ahora vamos a saltar a crear el componente que va a recibir los logs desde múltiples IoT devices, ¿ok? O servidores. Entonces, volvemos acá y decimos, ¿ok? So, venimos aquí y decimos, Create a Streaming Tenant. Este es el siguiente paso. El siguiente paso, entonces, es crear un tenant de streaming. Vamos a buscarlo aquí a la izquierda. Clicamos aquí donde dice Streaming y vamos a crear un nuevo tenant. Vamos a ponerle el mismo nombre o similar que le pusimos a la base de datos. Parece que sí, puedo usar cualquier nombre realmente. Lo vamos a crear en el mismo proveedor de cloud y en la misma región. Vamos a decir que vamos a llamarle Data Stacks ATP Streaming. Ok, parece que solamente puede contener el lowercase. Data Stacks ATP. Data Stacks ATP. Streaming. Ok, perfect. Seleccionamos Google Cloud y seleccionamos el US East One Region. Clickeamos en Create Tenant y allá va. So, se acaba de crear en estos momentos, entonces, el componente que va a recibir los datos y los va a ingestar y los va a parciar. Volvemos a nuestra lista de instrucciones y decimos, bueno, siguiente paso, ¿cuáles? Vamos a crear un namespace y un topic. Los topics, piensen en los topics como tuberías que van a recibir los logs y los eventos de múltiples devices. Los van a ingestar, los van a parciar, los van a estandarizar y después los van a insertar en la base de datos de Astra. Recuerden que estamos trabajando en el componente que va a recibir los eventos y los logs de múltiples devices. Los namespaces, piensen en los namespaces como contenedores que agrupan varios topics. Ok. So, vamos a crear un namespace y le vamos a llamar Events Namespace. Vamos a llamarle Events Namespace. Venimos aquí, clickeamos en Namespaces and Topics, clickeamos, realmente vamos a crear en Create Namespace, le ponemos el nombre que definimos acá arriba, se va a crear y copiamos el nombre exacto también que le vamos a poner al topic. So, perfecto, Events Topic, ya tenemos nuestro topic, que es la tubería que va a recibir los logs y tenemos el namespace que es el contenedor que básicamente agrupa si tuviéramos varios topics, en este caso tenemos nuestro. Continuamos y entonces clickeamos en Sinks. So, ¿qué es un sync? El sync va a tomar los logs que recibimos de los agentes y de los colectores de logs y los va a insertar entonces en la base de datos. Si volvemos a nuestro esquema cache, podemos ver que lo primero que tenemos es un colector de datos al principio. Ese colector de datos envía la data a Astra Streaming y después entonces el sync básicamente sería esta flechita que está acá. Coge los eventos del topic y los inserta en Astra Database. Ok. So, volvemos acá. Vemos acá Start Streaming y decimos, ok, ya tenemos todo por acá. Queda hacer el sync. Decimos Create Sync. Entonces, si te paso acá, vamos a seleccionar el namespace que acabamos de crear, el tipo de sync. Vamos a seleccionar Astra Database porque vamos a estar insertando todo en el Astra Database que acabamos de crear en el paso anterior. Vamos a usar, vamos a dar el nombre a este sync. Vamos a llamarle Event Sync, como está escrito en el expositorio. Después llegamos y decimos, ok, Sync Type. Ya todo esto lo hicimos. Under Sync Configuration, vamos a seleccionar la base de datos de Astra que deseamos usar y vamos a usar el token que guardamos en el step anterior. So, aquí llegamos y decimos, vamos a seleccionar el topic que acabamos de crear y la base de datos que acabamos de crear también. Ahora aquí en topic, recuerden que al principio creamos un pequeño file, pues vamos a copiar el token que está en el file. Y listo. Ahora seleccionamos el keyspace. Seleccionamos el nombre de la tabla. En este caso, para el nombre de la tabla. Va a ser la tabla llamada Events. Y el keyspace, bueno, Logs, que es el único que vamos a tener ahí disponible. Events es el nombre de la tabla. Si la configuración es correcta, esto automáticamente le va a crear un mapping. El sistema automáticamente va a entender cómo mapear la data que va a estar entrando, cómo mapearla hacia la base de datos. El resto de las opciones pueden dejarlo en blanco. Estas son opciones para aplicar transformaciones a la data, que en este caso no lo vamos a hacer para este workshop. Entonces, cliquemos Create. Ok. Entonces, volvemos un momentico al slide. Hasta ahora hemos creado entonces una base de datos de Astra donde vamos a guardar los eventos y vamos a correlacionarlos. Y hemos creado un streaming tenant que va a recibir los eventos de múltiples devices, va a asegurarse que son recibidos, y va a estandarizarlos e insertarlos en el Astra database. Ahora vamos a trabajar en el log collector. Básicamente vamos a lanzar un Gitpod con Python que va a tomar la data de acá de este collector y los va a enviar a Astra Streaming. Una vez lleguen a Astra Streaming, entonces se van a insertar en Astra database y finalmente los vamos a monitorar con Graphite. Perfecto. So, regresamos acá y decimos, vamos a regresar aquí a nuestro Gitpod. Ah, un paso que se me olvidó. Antes de entrar en la parte de Gitpod, tenemos que generar un streaming tenant token. So, para hacer esto, volvemos a Astra Streaming, aquí mismo donde estamos, venimos acá donde dice Settings, y vamos a crear un token. Vamos a decirle que nunca expire, final, esto es solo una prueba, y copiamos este token. Es bien importante. Toma nota para no perderlo después. Y vamos a ponerlo por acá, Astra Streaming Token. Y listo. Vamos a tenerlo acá, que no se nos pierda. Lo vamos a usar más adelante. Ok. Vamos ahora al Step 2. So, en el Step 2 vamos a generar data. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar un Gitpod y unos scripts de Python que están ready para generar la data. No es necesario instalar nada, simplemente cliquen acá arriba donde dice Open en Gitpod. Ok. Lo van a ver arriba, es lo primero que aparece en el repositorio. So, vamos a clicar aquí en Gitpod. Oh, no, perdí la guía. Un momentico. Vamos a abrir esto en un tab nuevo. Ahora sí. So, cuando esto les abre en Gitpod, básicamente les va a abrir un Visual Studio Online, que ese Visual Studio se puede usar entonces para correr todo el proceso. Ok. Ahora el sistema va a automáticamente cargar. Ok. Va a ejecutar algunas dependencias que son necesarias para el funcionamiento. Correcto. Vamos a cerrar un poquito de Release Notes y cosas por acá que no nos hacen falta. Y volvemos entonces acá y decimos, ok, vamos al Logshipper. Esto va a singular, básicamente, un IoT device o un servidor que estamos monitoreando y estamos tratando de obtener los eventos para protegerlo y saber si tiene ransomware. Entonces, acá hay algunos campos que hay que sustituir. Como pueden ver, tenemos el Service URL, tenemos el Token que obtuvimos ahorita y tenemos el Topic. Vamos a volver a la guía para seguir los pasos exactamente como son y no perdernos. Vamos a reemplazar el Service URL y el Token por los valores que vamos a usar. El primero sería el Service URL. Se obtiene desde el tab de conexión. Eso es para obtener esto. Vamos a, disculpen, el tab de suma arriba me está bloqueando, así que voy a tener que hacer esto por acá. Oh, no, me volvió a bloquear. Bueno, vengamos por acá. Venimos al tab de conexión de la AstraStream Internet que acabamos de crear. Venimos aquí. Y esto les va a dar entonces el Service URL. Es este que pueden ver acá que dice BrokerService URL. Vamos a copiarlo. Volvemos a GitPod. Y vamos a reemplazar entonces el BrokerService URL por el que acabamos de copiar. Simplemente seleccionamos esto de acá. Borramos y pegamos el nuevo. Ok. Después tenemos el Token. Recuerden que el Token lo acabamos de copiar hace un momento atrás. Pues aquí es donde va. Lo copiamos de nuevo. Y volvemos acá. Y pegamos en este momento ahora el Token. Ok. So, finalmente entonces copiamos el Topic. Este es el nombre del Topic. So, según la guía, el nombre del Topic se puede obtener. De la misma forma yendo al Namespaces and Topics y copiando el full name del Events Topic que creamos hace un momento. So, venimos aquí a AstraStream Internet. Luego clicamos acá arriba en Namespaces and Topics. De aquí entonces clickeamos en el Namespace, Events Namespace. De aquí entonces clickeamos en Full Name. Y esto es lo que van a usar entonces para el siguiente step. Venimos aquí a Topic y pegamos. A ver, ¿está correcto? Sí, está correcto. Ok. So, esta es la tubería que va a recibir mis logs. Ok. Ahora, siguiente paso y final. Bueno, vamos a ejecutar el productor de logs. ¿Qué va a suceder cuando ejecute esto? Pues, vamos a tener el siguiente flujo de datos. Vamos a tener data que va a salir de aquí, de este colector de logs, que es el script que vamos a acabar de ejecutar. Voy a enviar los logs aquí a AstraStreaming. AstraStreaming los va a parciar. Y finalmente entonces los va a insertar en la base de datos de Astra, en AstraDarabase. Ok. So, volvemos aquí y decimos, vamos a ejecutar esto. Vamos a decirle run and debug, run and debug. Ok, debugger en Python file. Ok. Aquí en estos momentos se me está entonces insertando data en AstraStreaming y AstraStreaming está insertando a su web esta data en AstraDarabase después de parciarla. Esto simula un environment real en el que tenemos servidores que están siendo protegidos por un SYN application o un Advanced Threat Protection. Esto que pueden ver acá son logs. Nada ha fallado, simplemente son logs de diferentes hosts que estamos simulando, second host, third host. Por eso pueden ver estos datos, pero todo está corriendo bien realmente. Ok. Vamos a parar el SYN y ya todo se terminó de insertar. Entonces vamos al siguiente paso. So, ya tenemos la data que se acaba de insertar en AstraStreaming y tenemos la data que acaba también de enviarse básicamente a AstraDarabase. So, vamos a ver el siguiente paso. Ejecutamos el file y listo. Perfecto. So, ahora tenemos data, pero esta data no ha sido analizada. So, el siguiente paso es, vamos a ver la data, vamos a ver lo que acabamos de insertar. Para eso vamos a usar Grafana. Ok. So, visitamos grafana.com. Estoy seguro que casi todos estemos familiarizados con Grafana. Voy a pegar acá la URL por si no lo tienen y vamos a dar unos minutos para quien no tenga una cuenta creada en Grafana. Se pueden crearse una cuenta acá en Grafana Cloud y vamos a dar un minuto para quien no la tenga y continuamos. Ricardo, la liga la enviaste a mí directamente. Digo, ya la agregué a todo el público, pero para compartir su otro link, selecciones a todos, por favor. Oh, ya, porque dice webinar chat acá. No sé cómo seleccionar para todos. Ok. Bueno, no te preocupes. Lo comparto. Ok, gracias. Oh, es aquí. Ya veo. Ok. Bueno, continuamos entonces. Entonces, si venimos aquí, van a ver que les va a abrir un Grafana. So, el siguiente paso es, vamos entonces a importar algunos, bueno, vamos a seguir la guía para no saltarme nada y así me puedan seguir. So, el siguiente paso es, vamos a buscar en la sección de, en Configuration, vamos a buscar Plugins y vamos a buscar Astra en la sección de Configuration, en Grafana. So, venimos aquí a Grafana, decimos Settings y de aquí venimos a Plugins y aquí entonces buscamos donde dice Astra. Le dan click y le dan donde dice Install. En este caso ya yo lo tengo instalado, por eso me dice un Install, pero simplemente le dan un click en Install. Y eso les va a permitir básicamente instalarlo. Les va a salir algo así, a ver si lo puedo reproducir, cómo les va a salir. Aquí les hacen un poquito de lockdown, aquí les va a salir una opción que dice algo como que instalar. So, le dan click ahí, se instala al momento, es literalmente toma 10 segundos en completarse. Ok, so, vamos a decir que se creó, vamos a dar 5 segundos acá. Y después entonces clickeamos donde dice Create an Astra Database. O sea, Create a Data Source, o de ahora que se instala lo que se hace entonces es crear un Data Source. Básicamente un Data Source va a ser, lo que vamos a hacer ahora es conectar Grafana con nuestra base de datos de Astra. Si volvemos al demo, podemos ver que aquí tenemos Grafana y aquí tenemos Astra Database. Ok, so, vamos a establecer esta conexión acá. Ok, no, tenemos un pop-up acá que no necesariamente... Ok, so, esto nos pide primeramente un URI. So, el URI sigue este formato que podemos ver acá, nos está pidiendo el Astra Cluster ID, el cual vamos a tener que obtener. So, vamos a empezar por ahí y vamos a volver a la guía. So, nos dice que tenemos que... Connect that, so, Create a Data Source, vamos por aquí ahora mismo. So, vamos a copiar el Cluster ID. Ok, eso lo tenemos en algún sitio, recuerdo que lo copiamos. Yo sé que está en algún sitio. Ok, yo creo que es este. Creo que es este que lo copiamos bien al principio. Si no lo tienen, igual pueden venir acá a AstraDB, venimos aquí, clicamos en Home, buscamos nuestra base de datos, la que acabamos de crear, venimos aquí a Astra Data Stacks y aquí aparece el ID. Es todo menos el último número. El último número no se copia, sería este pedacito que está acá. Ya, perfecto, es ese. Estamos bien. So, sería básicamente, si vamos a crear nuestro connection string, sería el database ID, seguido por, volvemos aquí a Grafana. Grafana nos dice que lo siguiente que necesitas es el Astra Region. So, el Astra Region era US is one, pero si no estamos seguros de cómo se escribe, lo podemos copiar de acá mismo, como lo pueden ver. Vamos a poner un dash aquí y vamos a decir US is one. Volvemos a Grafana y Grafana nos dice que lo siguiente, entonces, apps.datastacks.com, y yo creo que eso lo tenemos por acá. Sí, apps.datastacks.com, 4.43, el puerto. So, vamos a copiar lo que falta y lo ponemos aquí. Ok, so, vamos a confirmar que matché al connection string que estamos usando acá. Ok, el ID dash region punto apps. Ok, perfecto. So, vamos a copiar nuestro ID que acabamos de crear ahora mismo. Nuestro URI lo pegamos acá. Y entonces copiamos nuestro Astra token ID. Recuerden que lo descargamos al principio. Pues acá está, fue el file que descargamos, el JSON. Copiamos el token que comienza con Astra CS. Ok, y lo pegamos acá. Ok, le decimos save and test. Ok, data source is working. Perfecto, ya tenemos un data source funcionando. Ahora, siguiente paso. Vamos a crear entonces un dashboard para poder ver la data que acabamos de insertar y ver los eventos y los malware que encontramos. So, para crear un dashboard, hay muchos pasos, pero se los he simplificado creando algunos dashboards ya acá en GitHub que pueden descargar. So, pueden venir aquí a la sección de releases y descargarse los project files en un zip file. Y de ahí pueden sacar el dashboard o pueden hacer un git clone, pueden clonar el repositorio. En mi caso, voy a clonar el repositorio, voy a darle aquí copiar. Y voy a venir a mi carpeta local y voy a decir git bash here. Pero lo pueden hacer descargando tu main ejercicio. Vimos git clone y pegamos acá. Creo que así debería funcionar. Ok. Permisión deniante. Qué interesante. Ok, vamos a ver si me lo deja hacer. Ok, tuve que copiar la URL porque de lo contrario parece que me estaba tratando de generar otro tipo de acceso. Entonces, aquí tengo el workshop y voy a importar dos dashboards. Tengo un alerts dashboard y un logs dashboard. Lo ponemos aquí a Grafana. Venimos aquí a la sección de dashboards. Le decimos import. Import. Subimos el JSON. Y buscamos entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a work. Y aquí entonces encontramos mi data day workshop. Y subimos mi dashboard de logs. Aquí es bien importante seleccionar el data source que acabamos de crear, al cual le llamamos Astra de la vez. Le damos import y listo. Tenemos el primer dashboard. Y como pueden ver, ya está mostrando data. Esta es la data que acabamos de insertar hace un momento cuando corrimos el script. Esto es solamente log data. Estos eventos no están todavía analizados por malware. Y ahí es donde vamos a llegar ahora. Entonces, vamos a guardar este primer dashboard. Le decimos save. Y vamos a importar el segundo dashboard, que es el de alertas. El siguiente dashboard es el que realmente nos va a decir qué es lo que está pasando. Entonces, importar el segundo dashboard. Repetimos exactamente el mismo proceso. Y vamos a importar el dashboard de alertas. En este caso, este dashboard va a aparecer vacío porque aún no hemos analizado la data. Hemos insertado data en la base de datos, pero no hemos corrido el analizador. Por lo tanto, todo va a aparecer vacío, como pueden ver. Entonces, vamos a guardar el dashboard un momento antes de continuar. Y vamos a quedarnos aquí en este dashboard por un momento. Siguiente paso, vamos a analizar la data. Estamos en este paso, básicamente. Acabamos de completar este paso. Insertamos los dos dashboards y vamos al antepenúltimo paso, que sería correr el data analyzer. Volvemos aquí a nuestro Gitbot y seleccionamos el tercer script, data analyzer. Aquí tenemos entonces que sustituir estos datos, getURL, metricPost, and alertPostURL. Tenemos que sustituirlo por los correctos, básicamente por la información correcta que estamos buscando. Pero en realidad esto se construye dinámico, solamente tenemos que preocuparnos por esto de acá, esto de acá y esto de acá. So, el Astra database ID, ya lo teníamos. Vamos a copiarlo. Es este que tenemos acá arriba. Hasta aquí está el dos. Ya lo habíamos copiado, lo habíamos usado en el paso anterior. Lo pegamos acá. El region es Astra Deep Region, US y SWAN. Esto se queda así, ya está hecho así por defecto en el script. El keyspace es logs. Y tenemos entonces que usar nuestro application token que generamos al principio. Volvemos a nuestro file acá. Es el token que empieza con Astra CS. Lo copiamos y lo pegamos acá. Venimos acá y pegamos y aquí tenemos nuestro token. Ok. So, el resto de las variables se van a construir de forma dinámica. So, si volvemos un momento con nuestra diapositiva para explicarle lo que está sucediendo y recapitular un poquito, hasta el momento generamos data usando un log collector. Esta data se envió al streaming tenant. Después se insertó en AstraDB y la visualizamos en grafana. Ahora, a la vez tenemos que aplicar correlación para encontrar los malwares o los ransomwares en esa data, en esos eventos que acabamos de correlacionar. Para eso estamos usando un script que va a conectarse aquí a Astra Database y va a extraer las alertas. ¿Cómo se va a conectar a Astra Database? Pues se va a conectar vía REST. Astra Database, al ser una base de datos, una plataforma de datos súper flexible para casos de datos en real time, también es muy fácil conectarse a ella. Se pueden conectar usando una tecnología llamada Stargate, que ya está dentro del sistema construido. Y nos vamos a conectar vía REST. Pero de la misma forma que me estoy conectando vía REST, me pudiera conectar de muchísimas otras formas. Me puedo conectar vía GraphQL, me puedo conectar GRPC, Drivers. En este caso, simplemente escoger REST por la facilidad de uso. Y lo estamos haciendo acá. Lo que pueden ver con este script de Python, bien simple. Lo que estamos haciendo es simplemente generando un POST request y un GET y estamos analizando la data e insertándola para atrás. Entonces, vamos a correr este script. Decimos RUN and DEBUG. Ok, parece que tengo algún tipo de error acá. Vamos a ver qué sucedió. Ok. So, vamos a revisar todos los datos nuevamente. Venimos aquí a cancelar la ejecución un momentico antes. So, volvemos acá. Y decimos, vamos a revisar. Tenemos todas las dependencias correctamente. Vamos a revisar el ID de nuestra base de datos. Venimos acá. Venimos a Tab de Connect. Un momento, por favor, para hacer un poquito de tributyering. Ok, ya sé lo que sucedió. El nombre de la región está mal puesto en el script. So, por favor, corríjanlo. So, si vienen aquí al Database de ATA, vienen a Tab de Connect. En la base de datos que crearon, van a ver que es US is one. So, es is con uno detrás sin el dash. Tenemos un dash de más acá. Entonces, realmente removemos este dash que está acá. Y vamos a intentar correr nuevamente el script. Ok, perfecto. Pues acabamos de realizar correlación sobre la data. Y ahora, miren, aquí es donde la magia sucede. So, recuerden que teníamos un dashboard vacío. Pues ahora vamos a volver aquí a nuestro dashboard. Vamos a refrescarlo. Y ahora tenemos data. Miren, encontramos dos malwares en el host o en el servidor número 4. So, pueden ver acá la alerta específicamente con el hash, básicamente, que estamos buscando del malware. Y también tenemos algún tipo de, otro tipo de alerta que estamos obteniendo basado en esta correlación. Ese tipo de scripts pueden correr de forma continua sobre Astra Database. Y la latencia en el 99% de los casos se mantiene por debajo de los 10 milisegundos. En este caso de uso, por supuesto, estamos haciendo solamente un one-off execution. Pero, en general, este tipo de procesos corren como servicio. Y, bueno, acá están viendo, básicamente, las alertas que se encontraron ya al final. Como parte de la correlación que realizamos sobre la data que insertamos en Astra. De la misma forma, bueno, tenemos el logs dashboard que lo pueden ver acá con toda la información que acabamos de entrar al sistema. Y, finalmente, las alertas que generamos a partir del análisis de esta información con alertas de ransomware. Tenemos, en este caso, dos ransomware events. Vamos a volver un momentico acá a nuestro slide. De la misma forma que tenemos, que hemos visto hoy, un caso de uso para Thread Detection. Hay muchísimos otros casos de uso, muchísimos otros POCs en nuestro website. Tenemos un app gallery que pueden usar para construir clones de Netflix, clones de TikTok, clones de cuantas aplicaciones puedan imaginar. Realmente, tenemos ejemplos que pueden ser usados para nuevos proyectos y les van a facilitar mucho la vida. Finalmente, les exhortamos a continuar aprendiendo más sobre Astra Database, Astra DB, Anapache y Cassandra. De hecho, un dato curioso es que, en estos momentos, los developers e ingenieros con conocimientos de Data Stacks Astra y Cassandra están, en estos momentos, comandando el 31% de salarios más altos con respecto al resto del database community. Y es bueno, debido a la alta demanda que tienen los skills en esta área. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.